¿Con cuántos alcaldes cuenta Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, para gobernar? O sea, para gobernar de acuerdo a su proyecto o al proyecto. Con todos. Todos tienen que sentarse a recibir sus participaciones federales por conducto del Estado. La autonomía municipal, mientras siga viniendo el dinero que nos corresponde por municipio a través de la fórmula de repartición fiscal, todos los alcaldes tendrán que sentarse con el gobernador en turno y tendrán que saber las condiciones. Porque con un día que te atrasen tu administración para tu gasto en un municipio... Si caes en la idea, Galicia. No, en mil problemas. En mil problemas. Por eso. Ahora, pero el punto, don Tomás, es, ok, sí, todos tienen que sentarse con ellos, todos tienen que sentarse a ver cómo van a resolver eso. ¿Quiénes realmente lo saben? Yo no veo a ninguno o a ninguna en condiciones de guerra con la gobernadora. Obvio, no. Porque la gobernadora está evocando un liderazgo fuerte, una personalidad fuerte, una capacidad de trabajo intensa. Y eso, romper esa imagen es difícil desde una presidencia municipal, aunque tenga buen nivel. No. 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 No.